¿Qué es el presupuesto ya? Definitivamente se nos está agotando el tiempo, únicamente nos quedan dos plenarias, estamos hablando que es la plenaria de este día y la plenaria de la próxima semana. Necesitamos aprobar el presupuesto general de la Nación, es un presupuesto el único que ha sido ampliamente discutido, ampliamente explicado a toda la población y es ampliamente discutido. Ningún presupuesto general de la Nación ha tenido el respaldo de todas las fracciones legislativas en el seno del interior de lo que es la Comisión, pero a la hora de emitir el voto, a la hora de hacerlo y de plasmarlo ya en un dictamen, carece de todo ese respaldo. Este día nosotros como Fracción de Gana hemos sido contundentes, hemos firmado ya lo que es el dictamen de presupuesto general de la Nación y quedamos a espera de que los demás partidos políticos se sumen a estampar la firma en el dictamen, que es lo que vale. Faltan la firma aún de Donato Eugenio Vaquerano Rivas. Faltan la firma aún de Donato Eugenio Vaquerano Rivas. Mario Antonio Ponce López y Rodolfo Antonio Parker. En detrimento de los beneficios de toda la población, ahí va el incremento para salud, para compra de medicina de todos los hospitales, va contemplado los 100 dólares de aumento salarial para todos los policías y los soldados que trabajan en el plan control territorial, va también el escalafón de salud, va la plaza para todos los médicos, plaza para todos. Bueno mi gente, aquí se ve claramente que el pueblo entero está con el presidente Nayib Bukele y eso que esto no se planeó, se hizo sin anticipación. Imagínense si esto se hubiera planeado días antes con anticipación, hubieran llegado más personas a la asamblea legislativa. Y bueno, dime tú qué opinas, déjame ahí abajo en los comentarios tu opinión. No vemos hasta la próxima, adiós.